Martín Lutero, aquí estoy. Lutero había sido convocado a juicio. Llegó a Worms el 15 de abril de 1521, provocando una gran expectación. La gente deseaba verlo. El lugar donde se hospedaba estaba constantemente repleto de gente. Deseaban pasar unos momentos con este valiente hombre que estaba dispuesto a enfrentarse a la iglesia él solo. La presencia misma de Lutero era una victoria por sí sola, porque había sido condenado y excomulgado, y aun así, le dejaron hablar en el juicio, socavando la autoridad de quien lo había excomulgado. Debemos entender que Lutero, en este momento de su vida y ministerio, no tenía ninguna intención de separarse de la iglesia. Comentó que no se ganaba nada con el cisma y que esperaba poder reformar la iglesia desde dentro. Uno de los principios claves de la reforma que Lutero defendía y a lo que se aferró firmemente, era que la Biblia era el fundamento de toda creencia y práctica cristiana. Por eso, cuando lo acusaron de error y herejía, simplemente invitó a sus acusadores a que le demostraran con la Biblia donde se hallaba el error. Entrando en la sala, pocos le hablaron palabras de aliento, pero un general del ejército le dijo que iba a hacer un ataque más noble que él mismo o que cualquier capitán hubiera hecho en el campo de batalla. Le dijo que si su causa era justa y estaba segura de ella, siguiera adelante en el temor de Dios. En el juicio a Lutero le preguntaron dos cosas. En primer lugar, si los libros eran suyos y en segundo lugar, si se retractaba de ellos. Lutero contestó que los libros eran suyos, pero pidió tiempo para elaborar su respuesta y decidir si se retractaba o no. Esto convenció a la asamblea de que no actuaba por impulso y más tarde daría más peso a sus respuestas. Al día siguiente, cuando Lutero dio la respuesta, dividió sus escritos en tres secciones diferentes. En la primera sección trataba de la fe y las obras. Incluso sus enemigos declararon que estos escritos no solo eran inofensivos, sino incluso beneficiosos. En la segunda clase de libros, denunciaba la corrupción del papado. Revocarlos fortalecería la tiranía de Roma. En la tercera clase de libros, denunciaba a los que defendían los males de Roma. Aunque admitía que había sido muy duro en sus respuestas, no estaba dispuesto a retractarse. Hasta ese momento, Lutero había hablado solo en alemán. Ahora se le pidió que diera su respuesta en latín. Aunque estaba cansado, consiguió hacerlo. Esto dio más peso a su respuesta, ya que todos en la sala escucharon por segunda vez su argumento. El portavoz lo presionó para dar una respuesta directa con la pregunta, ¿te retractas o no te retractas? Estando en pie en este mismo lugar, dio una respuesta que ha llegado a ser célebre a lo largo de los siglos. A menos que se me convenza con las Escrituras y la razón, no acepto la autoridad de papas y concilios que tan a menudo se han contradicho entre sí. Mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada. No es ni correcto ni seguro actuar en contra de la conciencia. Aquí estoy. No puedo obrar de otro modo. Que Dios me ayude. Amén. La asamblea se quedó asombrada y sin palabras por lo que habían visto y oído. Se le preguntó de nuevo si se retractaría, a lo que contestó, Dios sea mi amparo, porque no puedo retractarme de nada. El valor con el que Lutero habló en este juicio ha inspirado a muchos desde entonces a colocarse del lado de Dios frente a la oposición y a las adversidades. En Marcos 13, 9, la Biblia nos dice que un día nos tocará estar delante de los reyes y gobernantes. Seamos fieles a Dios si debemos dar testimonio que lo hagamos con audacia y valentía inquebrantable enfrentando la prueba. La Biblia nos dice que 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 nos